Perdió el Sánchez, un partido que mereció ganar, que debió empatar y que acabó perdiendo. Empezó perdiendo 2-0, lo empató, apareció el mejor jugador de la segunda división en el minuto 90 para devolverle a la realidad. Son seis derrotas consecutivas del equipo de Xavi Alonso que cierra 2021, un año para la historia en descenso a primera federación, pero que ha completado un muy buen partido. Vamos con el 90 de plata, con el que sí cerramos por fin 2021, vamos con el 90 de plata de este Real Sociedad 2, Sociedad Deportiva Ibar 3, mejor dicho, Ibar 3, Real Sociedad B2. Esto es 1909, la sección de la Riga y del Sánchez. Detrás tenéis ahí, ¿de dónde? De 90 Fútbol Club. Empezamos. Pocas veces suelo decir a ese titular que tanto me gusta, que es que un equipo debe ganar, no, merece ganar, debe empatar y acaba perdiendo. Pero es lo que le ha pasado al Sánchez en Ipurua para cerrar 2021. Se ha condenado por sus propios errores y lo he tuiteado, rara vez va a conseguir tantísimo el Eibar haciendo tan poco. Y es que creo que el equipo de Gaiscagaritano no ha hecho absolutamente nada para ganar más que meter los tres goles. Sí, es muy fácil decirlo y evidentemente el fútbol es de los goles, al final que es lo que nos importa, ¿no? Pero el Sánchez ha jugado mejor, el Sánchez ha sido superior con el balón en los pies y el Sánchez con 2-0 en contra. Cuando Gaiscagaritano ha hecho un cambio tan típico suyo como quitar a Quique para meter, a Quique González, el delantero, para meter a Robert Correa como central y cerrar con tres, el Sánchez le ha pegado un baño espectacular al Eibar que no veía ni por dónde le venían los golpes. Ha empatado ese 2-0 con un gol de Jeremy Blasco, prácticamente ha metido el mismo gol Jeremy Blasco para el 2-3 a favor del Eibar y el 2-2 a favor del Sánchez. Un partido que ya digo que el Sánchez ha merecido mucho más porque ha sido superior, pero que al final en un córner pueden pasar estas cosas. Balón que queda al borde del área y Edo Expósito que sigue demostrando que no debería estar en segunda división pero que tiene la suerte del Eibar de tenerle, pues ha marcado el gol y a justicia al Sánchez. El Eibar creo que se queda a tres puntos de liderato con dos partidos más que el Almería. El Sánchez, bueno, el siguiente partido no es una visita sencilla, va a ser una semana rara para el Leganese porque el día 5 va a jugar contra la Real y el fin de semana siguiente creo que el sábado a las 9 de la noche va a recibir al filial. Va a jugar a Sierra y a un bautista y Rubén Pardo primero contra el primer equipo y después contra el segundo equipo. La Real que ha perdido Nipurua en un partido marcado evidentemente por la pandemia. No vamos a dar nombres pero cualquiera puede saber quiénes han dado positivo de los que faltaban hoy. Es evidente que faltaban 3-4 jugadores que podían ser titulares y Xavier Almeida ha sacado un 11 de plenas garantías, creo, ¿no? Porque Joaquín Gabilondo ha vuelto al lateral derecho, Dani Garrido ha vuelto, diría, a la tercera altura al mediocampo pero creo que ha habido menos extremos que otras veces, ¿no? Dani Garrido y Robert Navarro no son ese perfil de futbolista como Season, Several Cain y Nai Juara, pues la Real se ha metido más por dentro y ha dejado quizás el carril sobre todo para Ander Martín que ha vuelto a ser para mí el mejor y que es la mejor noticia de esta mitad de temporada en segunda división pero en el minuto uno ya perdía una jugada que Pocorni ha podido patear, se ha dado la vuelta, no ha querido patear de nuevo se ha metido en un lío él solito, le ha metido en un marrón a Gais Callesa que la podía tirar fuera la tenía que haber tirado fuera, se la ha intentado pasar a Gabilondo por quedársela a Blasco con la presión era un marrón, tenía un jugador delante, con lo cual pegarle para delante era imposible porque la iba a meter en la portería pero Gais Callesa se ha equivocado, la ha perdido en salida de balón, en tres cuartos de campo la ha tenido Toño García, se la ha puesto en la cabeza a Blanco Lechu que se ha comido a Richard Rambarri para desayunar en minuto uno de partido ya ganaba Leibar con un error en la salida de balón del Sanse sin embargo, siguiente jugada, se plantan solos Olasa Gasti y Dani Garrido contra el portero contra Joel el pase de la muerte Olasa le va mal a Dani Garrido, después Olasa le pega y no lo consigue pero el Sanse se levanta, tiene una ocasión Carricaburu, tiene esta ocasión, tiene un gol anulado a Carricaburu que hay que tener mucha fe en esas líneas para pensar que el fuera de juego es tan claro como nos han dibujado porque sí parece que Carricaburu puede estar un poquito adelantado, y yo creo que no lo está pero hay que creer que esa línea que han dibujado una en este lado y otra en esta yo creo que como mucho estaban prácticamente solapadas en esas jugadas, ya sabéis que somos muy partícipes de que dejen lo que pita a los colegios, o sea que bueno, no han estado muy atinados los linieres en la siguiente jugada ha tenido en la Real un palo, un despeje de Arbilla al área, a su propio área ha dado en el palo, siguiente jugada, Jeremy Blasco hace una falta que le cuesta la amarilla y en la siguiente se la mete en una jugada en la que Gais Callesa, yo creo, yo que he seguido muchos partidos del Ibar en ese campo, creo que tenía que haber salido Gais Callesa ese balón de Blanco Lechuk 100% seguro, no tengo dudas de que Marco Dimitrovic la habría sacado del campo y digo sacarle del campo porque Marco no habría permitido ni que ese balón botara en el área no habría esperado en la línea, no, no, habría salido, la habría tirado por encima de la tribuna de Ibar y la habría sacado del campo, el resultado ha sido Blanco Lechuk la metió al área y Jeremy Blasco, él no quería, ha marcado el 2-0 en propia incluso con esas, el Sanz ha tenido una ocasión clarísima para meter el 2-1 en la primera parte pero Dani Garrido ha hecho lo más difícil, estaba Joel a medio metro tirado en el suelo la portería ahí, y Dani Garrido la ha pegado tan fuerte y tan mal que la han dado por encima, la regla cuando lo más fácil era meterla y no, no era fuera de juego porque estaba Toño García Toño García o Ana Itarria, uno de los dos con el pie estirado, habilitando, si hubiera sido gol lo habrían tenido que dar por bueno como han dado el de Maguna, Celaya, primer balón que ha tocado Maguna la segunda parte ha empezado la Real quizás un poco más tímida pero a partir del minuto 60, que es cuando marca Maguna cuando ha aparecido Maguna en el campo el equipo ha sido muy superior, una muy buena jugada de Lucas Angali que yo pensaba que Lucas se quería ir él pero luego sí que se ve que filtra el pase muy bien para Maguna, Celaya y Maguna, ¿se habrá creído que estaba en fuera de juego? Seguro, pero ha dicho, yo por si acaso la meto y luego que tienen las líneas, porque Robert Correa no había salido bien, porque Robert Correa estaba rompiendo el fuera de juego y el Sanz ha metido el 2-1 en el 61 y a partir de ahí, el Eibar no ha visto venir los golpes se han cerrado con tres centrales con dos carrilos, ha intentado el plan con el que Gaisca Garitano está quizás un poco más cómodo en los últimos tiempos, pero no le ha salido bien el Sanz se le ha venido por todos lados centros laterales por un lado de Joaquín Gabilondo centros laterales de Ander Martín por otro Olaza llegando, Several Gain ha tenido el 2-2 Carrica espectacular, su masterclass jugando de espaldas y el Sanz se las ha tenido de todos los colores aunque Joel es verdad que no ha tenido que intervenir de mérito en ninguna y ha aparecido en el minuto 82 un centro Joaquín Gabilondo en el área pequeña prácticamente ha aparecido Jeremy Blasco para con el interior mandarla a guardar, ha sido un pase a la red de nuestro sicario favorito como suele decir, gracias a las pintas que tiene el bueno de Jeremy Blasco después, minuto 90 córner bien defendido, le cae a la frontal del área a Edu Expósito y bueno, pues es mala suerte que lo acaba metiendo Edu Expósito que para algo es uno de los mejores jugadores de la categoría de derrota a la que se pueden sacar conclusiones muy positivas también negativas, no se puede regalar tanto pero el Sanz se ha vuelto a levantar en la ida fue con un 3-0 en contra de Leibar en esta ocasión ha sido con un 2-0 y creo que el Sanz se ha merecido bastante más vamos a ir ya con los puntos dejo fuera a Pocorny y Maguna Blasco y Robert Navarro a pesar de que me han gustado Pocorny es verdad que en el primer gol creo que no ha estado bien pero luego ha tenido un par de desplazamientos muy buenos Maguna, Celaya es verdad que ha entrado y lo primero que ha hecho es meter el gol Jeremy Blasco ha marcado el 2-0 en propia pero se ha marcado el 2-2 y creo que ha estado muy bien volviendo a ser central y Robert Navarro una vez más 70 minutitos solo para él pero creo que ha jugado muy bien un puntito por lo tanto para John Carricaburu que ha jugado de espaldas frente a Esteban Burgos y frente a Anai Charbilla y creo que ha dado un clinic ha vuelto a ser el Carricaburu de agosto el Carricaburu que nos encandilaba el Carricaburu que pensamos este tío la va a petar en segunda edición le hemos visto otros partidos quizás un poco más anárquico quizás un poco más pasota pero hemos vuelto a ver la mejor versión del Basahaun la ha tenido, ha tenido una y la ha metido yo creo que ha definido un poco raro ante la salida de Ibel pensando él que estaba en fuera de juego y luego así lo han dado pero bueno, la ha acabado metiendo y yo esas líneas no termino de creérmelas desde luego que no estaba tan en fuera de juego eso estoy convencido pero ya de si lo estaba o no o estaba Toño García rompiéndose es otro tema pero bueno, Carricaburu que ha aguantado todo el partido hoy sí que ha jugado todo el partido y las ha tenido ha jugado muy bien ha bajado un poco más del área ha caído a las bandas le ha hecho un muy buen roto a Anai Charbilla en una jugada en la que a Richard Lasoro no le ha creído el centro porque el centro de Carrica era un caramelo si la toca con cualquier cosa al Lasoro era el 2-2 y no habría sido fuera de juego aunque luego lo han pitado porque no estaba en fuera de juego Carricaburu cuando le ha roto a Anai Charbilla los tres puntos para el líder de este 90 de plata que es Ander Martín que una semana más va a seguir liderándolo una semana más ha vuelto a jugar de lateral izquierdo y una semana más es que la verdad que es una maravilla verle jugar porque está con un nivel de confianza espectacular técnicamente se atreve con todo pone muy buenos centros está llegando muy bien a línea de fondo a pesar de ser lateral y en el esquema de hoy con Pocorni metiéndose a veces entre los centrales es verdad que no había un extremo puro por delante con lo cual se había dicho chico te tienes que comer la banda y ha dicho Ander Martín con cucharo con tenedor pero además lo voy a comer igual espectacular el despliegue físico de Ander Martín poniendo centros por un lado poniendo centros por el otro apareciendo defendiendo también su zona que siempre lo que más le pedimos son la tele izquierda y tres puntitos más para él que cierra 2021 como líder del 90 de plata los cinco puntos para otro zurdo para John Ander Olasagasti que por momentos ha parecido que estaban todos ya os lo he dicho Jofra Mateo en la retransmisión de gol que si Olasagasti llegara un poquito más o se soltara un poquito más en ataque sería un futbolista que llamaría bastante más la atención porque tiene golpeo tiene un físico espectacular y es verdad que cuando llega siempre lo hace con peligro ha sido muy rara la jugada en la que no le ha dado el paso a la muerte a Dani Garrido porque Olasa no suele fallar esas cosas pero ya os digo que me ha gustado porque ha pisado área porque ha abarcado campo porque cuando el equipo se ha volcado ha estado muy bien sujetándolo con Lucas Sangal y los dos en el doble pivote y porque sinceramente John Ander Olasagasti es una maravilla verle jugar y es una delicia y es una debilidad personal el verle jugar se va el Sanse iba a decir a este parón no, se va a comer el Sanse las uvas en descenso es una pena pero la verdad es que con toda la tesitura que había y estando enfrente de un equipo que va segundo en la clasificación creo que se pueden sacar muchos puntos positivos de esta derrota en Eibar os he dejado aquí a la clasificación os la comento porque ya os he dicho que Ander Martín vuelve a ser primero Roberto López no estaba ayer sigue por ahí aunque hoy tampoco ha estado muy allá pero bueno vuelve a sumar John Carricaburu que sumó mucho al principio y no ha sumado prácticamente nada desde entonces like, suscribíos seguid a 90 FC para bajar en redes sociales os prometo os aseguro que este es el último vídeo de 2021 más que nada porque son las 6 de la tarde y el año acaba en 6 horitas y no vamos a grabar más volvemos el domingo con ese 90 de oro de esperamos por favor la primera victoria de la Real en victoria en 2022 muchas gracias cuidado con las uvas agur ¡Gracias! ¡Gracias!